Regresan las colonias Villa Feliz para niños y niñas de entre 5 y 10 años. Son tres días de actividades recreativas, formativas y llenas de diversión. Hoy en día, a través del afiche que hemos compartido en las redes sociales, aparece en grande el Hemos Vuelto porque ahora es abierto a la comunidad nuevamente. Esto se va a efectuar, tengo entendido, ya en vacaciones, el 1, 2 y 3 de julio. Así es, el lunes, martes y miércoles. Correcto. Y el Hemos Vuelto también engloba gran parte de lo que es las colonias Villa Feliz porque hay muchas tradiciones que con el tiempo o por ese motivo se fueron dejando de lado por el tema de la cantidad de monitores y distintas cosas o factores que van afectando esto. Y ahora se quiere retomar, como se dice en el buen chileno, como era antes, a la antigua. A la antigua. A la antigua, o sea, estas colonias van a ser tres días, pero tres días donde se va a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con los niños. Se les va a dar una formación, van a tener distintas actividades recreativas, van a tener también muchas actividades que son divertidas y que son parte de lo que es la formación de una colonia Villa Feliz. ¿Cuántos monitores van a participar? Son alrededor de 40 monitores. ¿40 monitores? Sí. ¿Todos del establecimiento? Sí, son gran parte del establecimiento y cuatro exalumnos que son de casa. Cuatro exalumnos, perfecto. ¿Y está dirigido a qué edades? Cuéntame. Está dirigido a los alumnos de 5, o a los niños y niñas, de 5 a 10 años estoy acostumbrado con el alumno, a los niños de 5 a 10 añitos. Ellos se dividen en tres comunidades, 5 y 6 años, 6 y 7, no, 5 y 6, 7 y 8 y 9 y 10. Ya. Sí, el cupo hasta el momento es ilimitado, pero con la condicionante de que tienen que inscribirse antes del inicio de las colonias. El día de las colonias también va a existir alguna cantidad de inscripciones que se pueden realizar en el momento porque quizás algunos papitos o mamitas, por a veces motivo, no pudieron llegar antes al establecimiento. Ahora, se abren las matrículas para la comunidad a partir de mañana. Ya. De mañana miércoles, desde las 8 y media, usted puede asistir a nuestro establecimiento, retira la ficha de inscripción o la llena en el mismo lugar y con eso ya está listo para ser parte de las colonias Villafeliz. Perfecto. Es abierto a la comunidad. Es abierto, eso es muy importante. Te iba a decir, recalcar que es abierto a la comunidad, puede ir cualquier niño de cualquier establecimiento de educación. Así es. ¿Cuáles son las condiciones? Solamente ganas de pasarla bien. Exactamente. Porque está incluido el desayuno, está incluido el almuerzo y la once para los niños. O sea, ellos solamente tienen que ir y disfrutar de lo que son las colonias. Las colonias Villafeliz se llevarán a cabo del 1 al 3 de julio del 2024 en el Liceo Monseñor Josefaneano. El horario será de 9 a 18 horas cada día. Las colonias Villafeliz están abiertas a todos los niños y niñas de entre 5 y 10 años, sin importar su colegio de procedencia. La inscripción se puede realizar en la portería del Liceo Monseñor Josefaneano a partir del miércoles 27 de junio de 8.30 a 17.30 horas. Colonias Villafeliz del Liceo Monseñor Josefaneano. No sé, recalcar la invitación una vez más, Julia, es muy importante eso. Sí, por supuesto, que vayan mañana en portería, van a estar las inscripciones. Solamente, como les menciono, tienen que tener las ganas de ser parte de los niños y niñas. Es de 5 a 10 años llenan la inscripción y con eso ya son parte de las colonias. Es una linda experiencia, una experiencia significativa para tanto niños y niñas. Y recordar que el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Está incluido el desayuno, el almuerzo, la 11 y las ganas de pasarla bien. Importante, como decía Julia al principio, que deben partir desde el primer día. Sí, sí. Eso es muy importante porque van a haber muchas actividades, ¿no? Sí, si bien las inscripciones son ilimitadas, el día 1 se cierran las inscripciones. Ya el día 2 los niños no van a poder acercarse o ser parte de las colonias. Muy bien. Es solamente porque se forman comunidades. Claro que sí. Por eso se dividen por edades. Y ejemplo, si en la edad de 5 y 6 años, que es una comunidad, sobrepasamos los 10 o 20 niños, ahí ya tenemos dos comunidades de 5 y 6 años. Es solamente por eso, porque con eso nosotros formamos nuestros monitores y ellos también, bueno, quizás sería bueno contarte, María Angélica, que ellos tuvieron ya una formación hace aproximadamente dos meses atrás, donde se intensificó estas últimas tres semanas, donde han estado trabajando con personal de salud, también con el orientador de nuestro colegio, para tratar distintas situaciones que de repente pueden ocurrir con un menor de edad, aparte de contar con el apoyo de los profesionales del establecimiento. O sea, ¿están preparados los monitores para atender al niño? Así es, preparados y con muchas ganas. Y con ganas de pasarla bien, porque quienes vivimos alguna vez colonia, sabemos lo que es pasarla bien en esas colonias. Sí, pues. Tú dices, son recuerdos que quedan muy dentro de uno, cuando uno ya es adulto. Sí, imagínate, las colonias llevan alrededor de 40 años, yo tuve la oportunidad de formarme con la tía Repollito, que le envió un saludo, imagínate, ella hace mucho tiempo atrás quizás a cuántos monitores y cuántos colonos tuvo y esto va quedando en el tiempo. Y después ya va relevando y aparecemos nosotros. Así que es algo muy bonito, una linda experiencia que se las recomiendo para todas las familias que van a ver esta entrevista. No te pierdas esta oportunidad de que tu hijo o hija viva una experiencia inolvidable en las colonias Villa Feliz.